¡Hola, hola! Somos Piveter and Family and Friends. Hoy estamos aquí en Juan de Arlinux para presentaros un clásico, un Mindtest. Mindtest es un juego tipo Voxel, un juego de mundo abierto, y bueno, es un clon, cada vez menos clon, de Minecraft, basado en Minecraft, ¿vale? De ese tipo, ese estilo de juego. Y sobre todo, bueno, lo más importante es el software libre, multiplataforma, se puede jugar desde Android, Linux, Windows, Mac, y bueno, tiene mucha comunidad detrás, gusta mucho, y vamos a presentaros nuestro pequeño servidor, ¿vale? Primeramente os voy a enseñar el juego en sí. Esto es Mindtest, configuración, muy fácil. Como podéis ver, pues bueno, unirse al juego, aquí tenemos muchos, muchos, muchos servidores, hay de todo tipo, servidores Lego, servidores de captura a la bandera, mundos gigantes. Mucho más fácil de entrar en un servidor que en Minecraft, muchísimo más fácil. Minecraft, bueno, tienes que andar buscándolo. Luego también mucho más fácil encontrar contenido, aquí tenemos paquetes de juegos enteros. Y sobre todo, bueno, instalar los mods. Instalar mods, paquetes, todo eso es súper, súper fácil en Mindtest. Un clic, instalar y punto. Vale. Para empezar el juego, bueno, aquí tenemos varios paquetes de juegos. Tenemos Mindtest, que es el clásico. Tenemos Mindclone, que es el servidor que nosotros hemos montado, que es más parecido, muy parecido a Minecraft en el desarrollo, ¿vale? Mindtest tiene sus diferencias y sus cosas especiales. Este se parece mucho a Mindclone. Aquí tenemos un clon del Señor de los Anillos. Aquí tenemos otro diferente. Aquí uno de una tienda de Ikea, que lo probamos y es muy gracioso. Bueno, nosotros vamos a probar Mindclone, ¿vale? Lo vamos a montar en un pequeño servidor, en un netbook, de hace casi 10 años. Funciona muy bien. Hasta 8 jugadores hemos tenido. Además con un servidor de Mamble, para poder hablar, como estamos haciendo ahora. Y, bueno, montar un servidor tan fácil como haces clic aquí, servidor, pones tus datos, lo anuncias y alguien se conecta. Eso no se puede hacer en Minecraft. Minecraft tiene que, en Java, ejecutar una consola, modificar archivos. Bueno, mucho más fácil, ¿vale? Muchísimo más fácil en Minecraft. Bueno, bueno, y vamos a presentarnos. ¿Quiénes estamos por aquí? Yo soy Andy. Tú eres Andy. ¿Quién más tenemos por aquí? Hola, yo soy Alberto. Tú eres Alberto. Y me queda uno. ¿Quién queda por ahí? Yo, Sammy. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos los tres, cuatro picos. Vale. Voy a conectarme a mi servidor. Vale. Vale. Pues esto es el Minetest. Minetest. Se genera el mapa. Y aquí tenemos. Muy parecido a Minecraft. Muy parecido. Esta versión que estamos usando es una alfa, Mineclon. Veréis algunos fallos como caballitos que están andando por el agua. ¿Qué más cositas tenemos aquí? Bueno, yo soy como el super admin y, bueno, pues puedo volar. Así que os voy a enseñar un poquito. ¿Qué tienen hechos aquí los amigos? Vamos a empezar por... ¿Samuel? ¿Dónde estás Samuel? Samuel, no te veo. Yo estoy en mi casa. Bueno, tengo varias, pero una casa hecha de piedra. Muy bien. Bueno, ¿y por dónde se entra en tu casa? Que no lo veo. Eh... Entra aquí. ¿Hola? Bueno, cuéntame... Uy, ha salido... Bueno, a este juego le hemos puesto skin. Le hemos puesto también skin. Uh, me gusta ahí tu espada. Tengo varias decoraciones que estoy haciendo. Oye, cuéntame un poco, Minecraft que... ¿Qué es? Pues es como Minecraft, pero poco a poco van añadiendo cosas un poco diferentes, pero... Pero cuéntame, para quien no conozca Minecraft, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Pues es una supervivencia. ¿Hay que sobrevivir? Sí, pero una vez que ella tiene una cama, puede sobrevivir la noche. Que es lo peligroso, ¿no? La noche es lo peligroso. Sí, pero una vez que tenemos una cama, se pone mucho más fácil el juego. Claro, puede dormir y pasar la noche. Pero claro, hay otras cosas como el nether, donde hay un montón de... Oye, entonces, ¿y qué tienes que ir haciendo? Construyendo, ¿no? Crafteando, que es la palabra mágica. ¿Qué? Vas haciendo, recolectando cosas, ¿no? Cogiendo y vas creando los diferentes materiales y cosas, ¿no? De vez en cuando voy minando. ¿Vas minando? Ah, bueno, claro. Es que debajo de tierra hay muchas minas. Por ejemplo, el otro día estaba minando y por suerte había encontrado 11 días antes, pero no sé cómo hubiera pasado. Uf. Bueno, vamos a ver aquí el amigo Alberto. ¿Qué me va a contar? Hola, Alberto. Hola. Bueno, cuéntame, ¿tú qué tienes aquí? Pues aquí tengo mi jardín para descansar. ¿Eh? Y aquí tengo una playa. ¿Te has hecho una playa? Madre mía. Y aquí con un puerto. Muy bueno. ¿Qué más? Cuéntame. Pues luego, aquí tengo dos estandartes. Muy bien. Todo esto lo has ido crafteando tú, ¿no? Sí, todo. Creándolo con materiales, tela. Y aquí tengo una entrada con dos piscinitas para bañarse. Muy bien. Y aquí tengo la sala de cofres y el huerto. Muy bien. Estoy escuchando por ahí un bicho. Sí, es que no sé dónde aparecen. Me parece por ahí abajo alguno. Bueno, aquí tenemos la cocina. A ver, la cocina. Muy bonita. Y por aquí tenemos mi habitación. Ajá. Que está aquí. Muy bien. Con tu cama. Con una cama. Y por aquí tenemos un patio. Una bonita terraza. Muy bien. Me gusta mucho tu casa. Me gusta mucho tu casa. Bueno, voy a ver qué me enseña el amigo Andy. ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy? Aquí está. En su casa. Bueno, yo estoy corriendo mucho. Bienvenido a casa de Andy. Estoy corriendo mucho porque... Bueno, soy el super admin. Ups. Cuéntame, Andy. Bueno, esta es mi casa. Con mi yunque y... El de cofres. Con mi cama que tengo aquí. Este es un banner que hice. Y lo he puesto con mi mesa de grafiteo. Donde se hace todo, ¿no? Como esta azada. Que uso para aquí. Que tengo mi huerto. De trigo que hoy lo voy a venir a recolectar ahora. Con lo que puedo hacer mucho pan. Oye, entonces, hay que ir superviviendo, comiendo, hay que ir cultivando, haciendo comida. Porque Andy había notado que no puede morir de Andy. Te quita vida, pero... Te deja por lo menos medicina. ¿Esto que son? ¿Melones, calabazas? Son a mi... Mi... Sandía. Ah, sandía. Interesante. Son muy fáciles de conseguir porque crecen rápido y dan mucha comida. Entonces, mi... ¿Me puedo comer una? Mi básica... Sí, pues hay que romperla. Me rompo, me como una. A ver. Mmm, riquísima. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues... ¿Qué me vais a ir contando más? Me gusta vuestro estilo. A ver. Estás creando un mundo muy chulo. Aquí está la barca. Bueno, oye, ¿qué me decís? ¿Qué os gusta más de... Cosas que os gusta de Minecraft? Que decir... Mmm, esto le falta a Minecraft. Sammy, dime... Cuéntame algo que te guste de... Por ejemplo, en Minecraft se puede comer muy rápido, pero en Minecraft se come... Tarda un poco en comer, por ejemplo, pan. Tarda bastante. Pero comparado en Minecraft, solo he dado un bocado y ya has terminado... Eh... Yo qué sé... Eh... Un trozo de melón o algo. Muy bien. Oye, ¿y en...? ¿Alguna cosa ya más? Eh... Pues a ver... No mucho. Yo diría que son bastante iguales. A mí me gustan las texturas de Minecraft, que son más... Más vivas, ¿no? Muy bien. Oye, Alberto. ¿Y a ti qué... Que me habías dicho antes que había cosillas que te gustaban? Uh, mira. Pues a mí... A mí me gusta, sobre todo, que es muy accesible para todos y entonces es más divertido crear un servidor. Porque puede jugar más gente y con tus amigos. Eso sí, es verdad. Es muy fácil de crear. Y también me gusta, por ejemplo, que... Eh... Por ejemplo... Las text... Que es... MindTest está abierto a packs de texturas y todo y... Y... Y Minecraft es como... Permite poco y... Pero... MindTest puedes inst... Puedes... Entre todos los packs puedes... Instalarte cualquier cosa y entonces eso está chulísimo. Eso sí, porque cambiar una cosa en Minecraft, pues bueno... Tienes que coger aplicaciones de terceros... Cambiar el código de Minecraft, de Java... Bueno... Este... Está mejor utilizado, MindTest, porque sí, no es en Java. Y los mods, os quería contar... Los mods están hechos en un lenguaje de programación que se llama Lua. Es muy, muy fácil de entender, muy fácil de... Cambiar cosas, de... Puedes cogerte un mod, mirar el código y cambiar alguna cosilla. Nosotros queremos poner una tienda en Minecraft. Pero hemos estado viendo cómo la vamos a... A modificar. Aquí veo que hay un portal, voy a cogerlo, a ver qué pasa. Toma. ¿Dónde apareció? Oh, my god. Aparece en el nether. Esto ya ve, a ver, a ver dónde aparezco. Uh, ¿esto qué es? Esta es nuestra base. Que han configurado los teletransformers. Cuando creamos este mundo, lo único que construí fue esta zona de spameo, bueno, de reaparición, en español. Esto es lo único que yo construí. Lo demás, ellos han ido haciéndolo. Muy bien, muy bien. Oye, pues, me gusta, me gusta el mundo este que habéis montado. Está muy chulo. Creo que se pueden hacer cosas muy chulas con MindTest. Esperemos que MindClone tenga una versión final pronto. Porque este mod, este mod de MindClone, ¿vale? Que es el que estamos usando. Pues está muy bien, está muy chulo. Para seguir las, bueno, todas las misiones que tienes que ir haciendo, como en Minecraft. Os voy a, voy a darme un paseo, también por las, por las... Ups, un segundo. Aquí estamos. ¡Ah, aquí estamos! ¡Las minas! Aquí he hecho un poquito de trampa, pero bueno. Esto es como en Minecraft. Aquí hay... Bueno, pero ¿qué hace un burro en una mina? A mí que me lo explique. Pero bueno, cositas de... Ah, bueno, se habrá caído el pobre por aquí. Bueno, nos podemos ir adentrando en las minas, ¿vale? Cada vez más profundas. Hay zonas muy peligrosas, como podéis ver, con lava. Esto es un poquito de trampa. ¡Uy, aquí hay un bicho! ¿Qué haces el bicho aquí? Me gustaría enseñar a mis minas, un segundo. ¡Oh, un creeper! ¡Fuera! Bueno, las minas están muy chulas. Hay mucho que descubrir. Hay otros... ¿Cómo se llaman las otras zonas? Los bio... ¿Bio qué? ¿Cómo se llaman las otras zonas? Los biomas. Los biomas, eso. Los biomas... Mmm... Se pueden ir descubriendo, ¿vale? Hay diferentes biomas. De junglas, de desiertos... Podemos hacer portales para ir cambiando a esos mundos, ¿vale? Y también hay templos... Hay pueblos que todavía no están muy desarrollados. Hay muchísimas cosas que están incluyendo en Mineclon. Copiando a Minecraft, ¿vale? Y que... Bueno... ¿Por qué usamos Mineclon? Bueno, porque tiene todos los mods ya montados, ¿vale? Pero es verdad que nosotros podemos coger Minters de cero. ¿Ok? Y empezar a desarrollar poniéndole mods. Y haciendo nosotros nuestro mundo como queramos. Pero ahora quiero ponerle un mod de... No sé. De capturar la bandera. Y vamos a ponerle... Vamos a crear dos zonas. Y vamos... Se puede hacer muchísimas cosas diferentes. Bueno, chicos. Pues nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido otro vídeo para jugar del Linux. Para enseñaros lo chulo que hay en MineTest. Lo divertido que puede ser. Sobre todo jugarlo con amigos, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos vamos a ir despidiendo. Pues... Hasta otro día, ¿no? Hasta otro día. Aquí os dejo ganar las maitas. Que no decís ni pío. Estáis tan concentradas. Y es que estoy un poco concentrado... Bueno... Construyendo otras cosas. Decorando. Porque es que... Hice la casa, pero no salió muy bien por dentro. Entonces lo estoy decorando. Bueno. Pues aquí lo vamos a dejar. Esto ha sido otro vídeo de... Jugando en Linux. No lo hemos pasado muy bien. Y... Pues nada. Hasta otro día. Adiós. 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 Adiós.